Que no sabías que en Venezuela no solamente hay miseria, corrupción y memes, también hay historia. Tal es el caso de María Teresa Gertrudis de Jesús Carreño García, mejor conocida como Teresa Carreño. Nació en Caracas el 22 de diciembre de 1853. Fue una destacada pianista, mesosoprano y compositora venezolana, quien ha sido calificada como la principal y mejor pianista de Latinoamérica de los siglos XIX y XX, así como también una de las mejores pianistas y compositoras del mundo. En 1862, la familia decide mudarse a Nueva York. En la Gran Manzana, Teresa comienza a ofrecer sus primeros conciertos privados a amigos de la familia. En noviembre de 1889, debutó como pianista en la Filarmónica de Berlín. A partir de allí, ofrecería múltiples conciertos en Alemania, Europa, África, América y en todo el mundo, transformándose en una referencia del piano por derecho propio, aclamada por las ciudades y siendo bautizada como la Valkiria del Piano. Teresa Carreño, la mejor compositora y pianista de la época, murió en Nueva York el 12 de junio de 1917 a la edad de 63 años. Sus restos fueron incinerados y repatriados a Venezuela, en donde reposan en el Panteón Nacional. ¿Estás en NotiVinex? Suscríbete para estar informado y...